Con fondos de la Alcaldía Municipal y de la transferencia del convenio Caminos Productivos, se están ejecutando diferentes proyectos en el municipio de Pespire. Así lo dio a conocer el alcalde Héctor Samuel Colindres. Nosotros estamos trabajando fuerte en el tema de fortalecimiento de la educación, con aulas escolares, con cercas perimetrales, estamos apoyando la parte de salud, queremos fortalecer un laboratorio más fuerte en el centro de salud de Pespire para que los pobres accesen a hacerse sus exámenes ahí. Y nosotros tenemos un programa de salud comunitaria en una farmacia donde también los pobres llegan, llegan su medicina. Tenemos un techo de 500 lempiras por identidad para que ellos puedan llevar lo básico que necesitan. Estamos trabajando fuerte en el tema de infraestructura, tenemos construcción de pavimentos, ahorita estamos, ya inauguramos una caja puente con el programa Caminos Productivos en el Saladito, San Antonio de Padua. Tuvimos la suerte que nos visitó el director nacional de Caminos Productivos, la gobernadora. Estamos por inaugurar una caja puente en las crucitas del Espinal, la Barranca, frontera Tapatoca y estamos por inaugurar, que ya están terminados los proyectos, cinco alcantarillas de 36 pulgadas que uno en el eje carretero La Palma, San Juan Bosco, San Jorge, donde hay rutas de buses. Que sin lugar a dudas, pues esas alcantarillas le van a dar más vida a la carretera. Estamos por formular ya algunos proyectos que vienen a fortalecer la construcción y remodelación de centros educativos. Y cosas como esas, los ejes carreteros, lo estamos reparando, estamos reparando, vamos a reparar Cacautares, estamos viniendo de reparar la carretera San Juan Bautista, hasta Esquimay la tenemos al 100, como dicen los chavos. ¿Verdad? Solo falta un tramito ahí entre Esquimay y San Antonio de Pado. No, lo tuvimos que hacer andar encima con supervisores de la municipalidad de la moncomunidad porque la experiencia que tuvimos nos valió mucho y esta vez hablamos claro con los supervisores que no íbamos a aceptar materiales que no fuera lo que el supervisor dijera y lo que nosotros tuviéramos también encima. La carretera está en óptimas condiciones y no solo nos toca darle mantenimiento para que en las puertas de lluvia pues no la destruyan. El ministro del FIS ha prometido pavimentar varios kilómetros de carretera, comentó el Edil Pespirense. Ahorita el ministro del FIS me ha prometido un kilómetro en el casco urbano, de esa calle principal del comercio, está por venir y estamos programando varios tramos de concreto hidráulico en la carretera que conduce del desvío de San Juan Bautista a San Antonio de Pado. Ya tenemos concertado el estudio en el tablado porque tenemos casas a la orilla de la carretera. En el verano hay mucho polvo y las casas están a la orilla de la calle y nosotros no tenemos otra alternativa más que buscar el concreto hidráulico para esas comunidades. Está San Felipe, el tablado, está San Juan Bautista, Esquimaya abajo y Esquimaya arriba, el Coyolito. Por ahí vamos, ya tuvimos la visita de los primeros ingenieros del FIS porque vamos a sacar el perfil y así vamos a ir trabajando. Pues nosotros como alcaldía estamos trabajando en todos los ejes carreteros de todas las comunidades. El alcalde agregó que hasta el momento el gobierno les está cumpliendo con el pago de la transferencia cuando se presenta la liquidación, pero que en muchos proyectos se han atrasado debido a problemas internos que existe en la corporación. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Alex Corrales.